Santa Claus cambió su traje rojo por uno azul y dejó el trineo y los renos para conducir un autobús. Se trata de una actividad impulsada por Transurbano para compartir un momento de alegría con los usuarios del servicio colectivo este viernes por cuarto año consecutivo. Santa entregó dulces y regalos a los niños que participaron en el recorrido que inició en el Parque Jocotenango de la Zona 2 y finalizó en la Plaza de la Constitución de la Zona 1, trasladándose por las principales calles y avenidas. Algunos usuarios no resistieron la sorpresa de que Papá Noel condujera el automotor en el que viajaban y en algunas paradas aprovecharon a tomarse fotografías con el personaje acompañado de duendes. Además, los niños hicieron los pedidos de sus regalos para Navidad. El portavoz del Transurbano, Sergio Vázquez, dijo que la actividad se realizó con fines de agradecer el uso del servicio por parte de los guatemaltecos. Gracias por ver el video.